Quiero recordarles antes de entrar en materia con el video que estamos en directo en Twitch los 10 miércoles, jueves y viernes Así que muy atentos por favor, mi Twitch está en la descripción Bueno parceritos, saluditos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Warframe Hoy nos está visitando nuestro estafador del vacío favorito Se trata de Varo Kitter, personaje que nos visita cada dos, bueno, dos veces por mes Es decir, cada 15 días o cada dos semanas Personaje el cual nos va a traer una serie de ítems, tanto mods prime como armas y demás cosméticos Y sobre todo en el caso de los mods prime, a futuro se pueden vender por ciertos platinos Así que mi recomendación es, revisen en el Warframe Market en qué precio está ese mod Y pues si lo venden en un precio que ustedes digan, vale la pena comprarlo y subirlo al nivel máximo Eso sí, los mods prime se venden en un buen precio Caso por ejemplo, Instinto Animal Un ejemplo, Instinto Animal Prime se puede vender por un buen precio A mí en lo particular, los que he comprado, hablo desde mi experiencia Ahí los tengo todavía guardados, tengo como tres Y nadie me pregunta por ellos, de pronto compré los que no debería Pero si ustedes quieren probar suerte, uno de los suscriptores me dijo que le ha ido muy bien con los mods prime Algunas veces tiene que esperar un poquito más de tiempo, pero a la larga termina vendiéndolos Así que es decisión de cada uno Bueno, comenzamos con Castiga Corpus Prime Es un mod de facción directamente, el cual te va a aumentar un 55% de daño Ten en cuenta que esto es muy puntual, como les digo, con la facción específica Así que es una build que va a ir muy bien contra Corpus Pero no te va a ir tan bien contra las otras facciones Yo en lo particular, soy muy amante a las builds que sean estándar y me sirven para cualquier tipo de facción No me gusta estar cambiando builds ni cosas Sin mucho cambio personaje o arma y listo Pero bueno, como no lo tenemos, pues vamos a comprarlo Porque igual la idea es coleccionarlos todos Sacudida, este si es muy bueno, es mod de pistola 60-60 Cualquier mod 60-60 que te ofrezca el Barokiter, cómpralo Para que lo tengas en cuenta Hay unos, si mal no recuerdo, son los de toxina Los vas a conseguir con el bor que aparece ya en el vacío Creo que son esos, no habría necesidad de comprarlos Aunque no sé si eso los trae, no sé si eso los trae también el Barokiter Eso es lo que no recuerdo Pero al menos los de eléctrico, si como que todos los trae a este muchacho Expeller Grineer Prime también es un mod de facción Pero en este caso para las pistolas Más 55 de daño Recuerden que esos stats son para el mod al máximo Pasamos con reserva de munición Prime Te va a aumentar la capacidad de cargador para escopetas Así que si tu escopeta tiene poca cantidad de munición Pues considera colocarle reserva de munición Aunque yo por lo menos hasta ahora arma que no tenga munición Sencillamente la dejo de un lado Y cañón revestido de ruedo Prime Este que ya si alguien me estaba preguntando en directo Que si tenía uno, que yo no sé qué Que lo necesitaba porque no estaba haciendo daño el arcañón Bueno pues aquí está Este comprenlo muchachos Este mod definitivamente deben darlo Y muchísimas gracias a XRX por esa bendición Este mod si o si deben tenerlo ustedes dentro de su pool de mods Para el arcañón Pasamos a este apartado que ya es el de apariencia Apariencia tanto de compañeros como de el operador Esto ya es para cada uno, lo que les guste Lo que quieran comprar Esta sandana no está mal Pero bueno, un poco costosa diría yo Pasamos a las armas La Siloc Esta es arma de eventos Si mal no recuerdo Solamente la van a conseguir a través de De nuestro amigo el Barokiter Así que si no la tienen, comprenla Que como mínimo les va a servir Para rango de maestría Esta también Bueno, esta la tengo Sí, esta la tengo Esta es para armas de archialas Esto es un arcañón doble Si mal no recuerdo Ya lo subimos al nivel 30 Multiplicador crítico está por dos No está mal Estado 24% para nada mal Y probabilidad crítica del 30% De los daños el que más sobresale Es el daño de impacto O sea que ese estado Es el que va a estar sobresaliendo O mejor dicho Saltando primero Que los otros dos El de perforación Y el de cortante No está mal No está mal De cargador si la veo un poquito corta De cargador si la veo un poquito corta Pero de ahí en adelante Los estados están bastante buenos Tenemos por acá la Bastiloc Esta viene siendo como una Redimer Si mal no recuerdo Este es un sable pistola Esta Bastiloc Corríjanme en los comentarios Si no fue la que dieron en la Tenocon Del año pasado El 2021 Si no estoy mal Así que por lo visto Esta arma Si no la consiguieron Los que no alcanzaron a ver la Tenocon Adquiéranla de una vez Por ahí vi unas Beagles y tal Pero pues el arma No es que me trasnoche tampoco Tengo mis preferidas Que está la Redimer Y se me va la De la mente la otra Esto está buenísimo Don't be afraid O sea En serio El póster me parece que está Excelente Tristemente A Erra le dieron el trato Que no era en esa aventura Alerta de spoilers Pero bueno Potenciador de recursos De 3 días Este Comparen Comparen Que les sale mejor Si gastarse 400 Ducados Y 150 mil De créditos O si comprar ese potenciador De recursos En la tienda Por platino Miren cual de los dos Les viene mejor No se Ya estos son glifos Glifo de Boom Tenemos unos pregs Esto ya es ornamento Y aquí tenemos dos cositas Al final Bastante curiosas La primera es la El plano de la arena De Inaros Esta es la aventura Que te va a entregar Al Warframe Inaros Y la segunda es Señal del vacío De Varo Aquí es una misión Directamente Con la cual Vas a conseguir Un Unos cosméticos Listo Estos son Como una especie De armadura Pero es bastante sencilla No es la super armadura Que digamos Tampoco Así que Ahí está Ahí les dejo muchachones Lo que tenemos Para hacerlos Deben tener en cuenta Para poder hacer esa misión O que te la activen O que te la vendan Debes llegar con Inaros Prime Si tú no llegas con Inaros Prime Esa misión No te la van a enseñar Así que Si quieren ver Esa última misión Que les comenté Acerca del Varo Deben llegar con Inaros Prime Para poderla comprar Así que bueno Mis muchachones Pues eso es lo que teníamos Por el día de hoy Nos vemos en una próxima ocasión Muchachones Que Dios les bendiga Y gracias a Exdurtus Por la segunda bendición Ya recibimos una A lo largo del video Fuerte abrazo Parceritos Que Dios los bendiga Y gracias a todos Los patros oficiales Del canal Se me cuidan Hasta la próxima Y chao chao Enemy casualties Are enormous Your progress Unstoppable In line with projections ¿Qué es lo que teníamos Que Dios les bendiga ¿Qué es lo que teníamos